Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta tarde de miércoles 26 de mayo. Imparable la violencia en México a 11 días de las elecciones más grandes en la historia de este país. Sigue impuro el asesinato de la candidata de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Moroleón en Guanajuato, Alma Rosa Barragán. Con ella suman 34 candidatos asesinados en este proceso. Solo en mayo han matado a tres aspirantes y los tres de Movimiento Ciudadano. Continúa secuestrado al candidato del Verde a la presidencia municipal de Uruapan en Michoacán. El presidente pidió no estar atemorizado si llamó a salir a votar. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que el informe que dio el presidente ahora en Semana Santa por los primeros 100 días de su gobierno de este año, que sí violó el principio de neutralidad constitucional. ¿Por qué? Porque, dice el Tribunal, seis estados habían empezado campañas. El Tribunal señaló que en el informe el presidente habló de temas prohibidos como programas sociales, incurrió en promoción personalizada y mal uso de recursos públicos, por lo que dio ventaja a su partido. Está en México el director de la CIA, William Burns, se va a reunir con Marcelo Ebrard, se habla de la preparación de la visita de la vicepresidenta Kamala Harris, sin embargo lo dudo, los temas son otros, básicamente, la inseguridad en México y la cooperación, el tema del narcotráfico. Quiero decirle que la candidata del PAN al gobierno de Chihuahua, Maru Campos, me confirmó que la campaña que ha emprendido en su contra el gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral, no se detiene. Reveló que Corral le ofreció una diputación federal por el PAN para que Gustavo Madero fuera el candidato del PAN, su candidato, pero como perdió, está, la está acosando judicialmente. El presidente López Obrador defendió esta mañana la compra de Shell a esta refinería en Houston porque dijo es un buen negocio para México. Dijo que su capacidad productiva es del 80% en comparación con el resto de las que operan en México. Dijo también el presidente que con esta compra México será autosuficiente en combustible y aseguró que no habrá pérdidas. ¿Por qué? Porque dijo el petróleo es el mejor negocio del mundo. La secretaria de Energía, Rocío Nález, me dijo que con la compra de esta refinería, y así como con la producción futura de Dos Bocas, se logrará la autosuficiencia de gasolinas en México. Presentará la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda una nueva denuncia ante la FGR contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por un desvío de más de 4.400 millones de pesos. El titular de la UIC, Santiago Nieto, reveló que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, está ligado al caso de corrupción de Odebrecht. Se canceló la sesión en la Comisión Permanente del Congreso por el bloqueo de manifestantes. La oposición dice que fue una maniobra de Morena. ¿Para qué? Pues para que no hubiera sesión y no tocaron los temas que a Morena no le gustan, cuando estamos hoy a 10 días de las elecciones. La economía mexicana creció 0.8% en el primer trimestre de este año, de acuerdo con relación al último trimestre del año pasado, pero cayó 2.8% en relación al primer trimestre del año pasado, con lo que sumó siete trimestres de caídas consecutivas. Otra jornada violenta en Aguililla, que no ha dejado de haberla ahí en la tierra caliente de Michoacán, con trailers quemados y bloqueos carreteros del crimen organizado. Y me sigo preguntando, ¿y dónde está el Estado en Aguililla y en la tierra caliente de Michoacán? En ese momento el dólar interbancario se cotiza en el mundo en 19 pesos con 88 centavos y en Ventanilla se está vendiendo en México en 20 pesos con 24. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.